El día de ayer yo he tomado conocimiento de este hecho y de un modo inmediato hemos dado por concluida la designación de ese funcionario designado hace unos 11 meses aproximadamente. Además hemos dispuesto la revisión de los antecedentes personales de todo el personal que labora en el Ministerio de Interior. En unos días tendremos un perfil muy claro y seremos muy severos con cualquier persona vinculada al terrorismo que tanto daño ha hecho al país. ¿Qué labor va a realizar ese señor dentro del Ministerio de Interior? Era asesor jurídico del gobierno interior que como ustedes conocen tiene relación con la designación de gobernadores. Era un asesor jurídico, no manejaba ni tenía ninguna capacidad de decisión. Respecto de la persona que lo contrató, ¿se va a hacer alguna investigación? Respecto de la persona que lo contrató. Me voy viendo porque me voy al Cusco y si no, no llego al aeropuerto. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias. La persona que lo contrató me ha afirmado el día de ayer que no tenía ninguna información sobre los antecedentes de esta persona. De manera que nosotros lo que hemos hecho es dictar el correctivo inmediato porque vamos a ser absolutamente inflexibles con las personas vinculadas al terrorismo. ¿Usted cree que hay entonces personal subversivo dentro de la pandemia del gobierno? No, yo espero que no. Lo que hacemos por precaución es una revisión de los antecedentes de todos quienes laboran en este momento en el Ministerio de Interior. ¿Esto va a generar que revisen todo el aparato del Ministerio de Interior? Bueno, ya hemos dispuesto el día de ayer la revisión de los perfiles de cuánta persona trabaja en el Ministerio y si tenemos novedades, por supuesto, lo haremos de conocimiento. Lo que está muy claro es que nosotros no vamos a ceder ningún espacio, menos aún en el sector interior, donde por supuesto manejamos temas sensibles, no vamos a ceder en ningún aspecto a gente vinculada con el terrorismo. Ministro, ¿las designaciones que el Instituto van a ver? Bueno, las designaciones están en revisión constante, pero lo más importante, reitero, es que sobre la base del dato de ayer, lo que hemos dispuesto es una revisión de absolutamente todo el personal del Ministerio de Interior Civil, designado en cualquier etapa, para ver si tienen o no alguna relación con el terrorismo. Si así lo tuviesen, corregiremos de un modo inmediato.